resolveremos para ello primero tenemos que convertir en fracción a ese número decimal así que por eso vamos colocando todo lo demás ahora como se convierte en fracción a ver acá todo esto primero vamos a colocar en la parte de arriba de la fracción pero sin el decimal y si no está este decimal ceros a este lado no valen nada o sea queda 5 nada más por acá luego en la parte de abajo en este tipo de decimales siempre va un 1 primero si tuviera sombrerito iría un 9 no lo olvides ahora después del punto cuántos números vemos un solo número que es el 5 por eso un solo 0 si hubieran varios números después del punto pondrías más ceros ahora para que el exponente se convierta en positivo o sea para que desaparezca el menos se invierte cuando invertimos la fracción que está en la base cambia el signo del exponente ya no va a ser menos 6 solamente 6 acá dentro 10 entre 5 exacto resulta 2 acá 6 y esto significa 2 multiplicado por sí mismo 6 veces cuánto resulta o sea 2 por 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 2 resulta 64 y esto es la respuesta y listo